Argentina ha quedado en una situación única en su historia. Después de las primarias, conocidas como las PASO, ni los peronistas ni los neoliberales, aparentemente, son los que se estarían perfilando. Surgió un pelucón de dientes filudos y gruñón, el señor Milley, ofreciendo dolarizar su economía y a ir con un bulldozer a destrozar el Banco Central de Reserva Argentina. ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué entendemos? Bueno, felizmente está con nosotros Ariel Umpirres, que es no solo alguien que se apasiona por la geopolítica, por la historia, tiene un doctorado en economía, en historia, en ciencias políticas, y ahora mismo entiendo que está en Argentina. Ariel, ¿qué pasó con Milley o no Milley? Gracias por estar con nosotros, Ariel. ¿Qué tal, Jota? Buenas tardes, sí, desde Argentina. Bueno, en primer lugar, recordarás, yo soy uruguayo. Yo sé, yo sé. Digo en Argentina, pero soy uruguayo. Pero, pero, ¿crees que tienes la nacionalidad argentina? Sí, sí, tengo una nacionalidad adoptada. Quiero decir esto porque, de alguna manera, puedo hablar con una cierta, no diría falta de pasión, porque uno siempre en estos temas está apasionado. Tú pisas a Argentina y te apasionas por algo. Sí, sí, sí. Y sobre todo por la política. Es inevitable, inevitable. Milley, mira, yo en primer lugar debo decirte, Jota, que vivo en Argentina, pero no estoy muy al corriente, muy al corriente de las pasiones políticas argentinas. Y lo digo por la razón siguiente, porque Argentina, de alguna manera, te agota. Te atrapa, pero te agota. Porque no le ves mucha salida, vamos a decir la verdad. No le ves muchas salidas entre unos y otros. Claro, escuchas a uno y dices, qué bien lo que acaba de decir. Bueno, pero después te enteras que fue gobernador, que fue intendente, que hizo esto, que fue diputado. Y lo mismo con todos los partidos políticos. Pero creo que es una realidad que pasa en todas partes del mundo, no es propiamente de Argentina. Y allí apareció este hombre, que también debo confesarte, que yo no lo puedo mirar mucho en televisión porque me parece tan desagradable en su estilo personal, en su estilo de comunicación. La impronta que deja. Exacto, esto de gritar, de insultar. Sí, de insultar. Y aquel que no está de acuerdo con él le dice las barbaridades más atroces. Que no es mi estilo, no es mi forma, no creo yo que eso sea bueno, no creo que sume, que aporte valor a una discusión. Creo que cuando tú le dices a alguien que es todo lo que este hombre dice, se terminó la conversación. Entonces lo único que queda es que tu verdad es la que prevalece y la del otro queda en el tacho de la basura. Lo cual no me parece que sea lo indicado para... Entonces, cuando él está en televisión, a veces yo lo he visto que empieza a decir algunas cosas, que ahora hablaremos de ello, e inmediatamente va a los descalificativos más aberrantes sobre todos los políticos. Lo cual no quiere decir que no se lo merezcan la mayoría, porque realmente la política argentina, el país está como está. Ahora, yo voy a hacerte muy franco, yo creo que está bien que él diga eso, yo tengo amigos que dicen, bueno, pero los políticos son todos culpables. A mí me parece que lo que está equivocado es el diagnóstico. Yo no creo que la culpa sea en el mundo, no solamente en la Argentina, de los políticos. A mí no me parece que el problema de los problemas que tienen los Estados Unidos sean de Biden o de Trump o de Obama. Tampoco me parece que lo que le pasa a Francia sea culpa de Macron o de Hollande o de Sarkozy, ni de Mitterrand. Creo que hay un error en el diagnóstico en quién maneja el poder, quién genera poder y quién maneja poder. Y el poder obviamente no lo tienen los políticos. Nunca lo han tenido los políticos. Nunca lo han tenido los políticos. En Occidente me refiero, ¿no? Porque el poder, el poder de mover la sociedad, la tienen aquellos que manejan los bancos, las grandes empresas, los grandes negocios financieros, comerciales, y que manejan los medios de comunicación. Que nunca son los políticos. Nunca es un político dueño del banco número uno. El caso quizás un poco diferente sea el de Guillermo Lazo en Ecuador. Que él sí es un gran empresario, gran banquero, quizás también de alguna manera peña en Chile. Pero, digamos, los políticos siempre son, la clase política, de derecha, de izquierda, de centro, hombre, mujer, lo que quieran, son empleados. Son personas que, antes de salir a decir algo, consultan alguna cámara empresaria, van a algún foro empresario, bancario. Tienen algunos empresarios con los cuales almuerzan. Y, sobre todo, tienen algunas embajadas donde van a recibir. Pero no es que van a recibir, donde van a interactuar. Mire, señor presidente, nosotros veríamos, sería bueno para nosotros, y esto sería bueno para su país, que usted, en vez de hacer esta ley, saque esta otra. En vez de hacer las cosas, lo haga de determinada manera. El poder no es eso. El poder no lo tiene el ministro de Economía. El ministro de Economía es un ejecutor de una política. Un administrador. Es un administrador. El presidente de la República, de cualquier país, más o menos como lo nuestro, llega porque lo primero que logró es que los poderosos lo apoyen. Mire, yo participé como voluntario, porque quería ver cómo era una campaña política en los Estados Unidos, como voluntario en la campaña de reelección de Obama, en el 2012. Me fui a vivir allí, estuve tres meses viviendo un poco más. En Chicago, estuve en el búnker, y fui como simple voluntario. Y lo que percibí, y después comprobé, es que a Obama no lo pusieron los cientos de miles de personas, lo pusieron los poderosos, las grandes familias, los dueños de los casinos, los dueños de los bancos, Wall Street, los dueños de los fondos de inversión, porque en definitiva, recuerda tú, Jota, en los Estados Unidos, las primarias se hacen en torno al dinero que cada uno aporte. Allí no valen las encuestas, no valen haber 600 de alrededor de una mesa, y dice, ¿cuánto tienes tú? Yo tengo 2.000 millones, y tú 5.000 millones, y tú 15.000. Bueno, él es el candidato. No hay otra discusión. Y después que es el candidato, bueno, se sale a vender, y ahí está el marketing, y las agencias de marketing, y comunicaciones. O sea que es muy tramposo, por eso lo de la democracia y demás, la representatividad. En esto que dices yo tengo una reflexión, y estoy muy de acuerdo contigo. Es más, profundizo más, y me atrevo a decir, el gran problema de la política es que no está en mano de los políticos de verdad, sino de simples testaferros del poder económico. Tal cual. Los políticos de verdad, tristemente, ni siquiera saben que son los políticos. Es decir, ¿quién es el político? La asociación de madres que gestiona la comida para que el barrio coma, el grupo de señoras y señores que se reúnen para gestionar un puente, y logran sacar su puente, y no hay soborno. Esos son los políticos de verdad. El problema es que ellos no están accediendo a la toma de poder. Quería centrarme en la figura de mi ley, que amenaza con terminar con la casta. Pero, ¿qué más casta se puede ser si eres el que te quiere saupar a la moneda, que es la representación per se de la casta? Es decir, adiós, que yo voy a ir a morir Banco Central y me cuelgo del dólar. Oye, pero el dólar es la representación máxima de la casta. Pero vamos a asumir que, y yo lo presento así porque el tipo dice, no, nos vamos al dólar. Nos vamos al dólar y a partir de mañana Argentina funciona con el dólar. Y los muchachos se han dejado impresionados porque miran a Ecuador y dicen, mal que bien han salido. Pero lo que no les explica es que necesita 40 mil millones de dólares para que el asunto funcione. Y yo lo explicaba de esta manera. Es como que yo estuviera cansado del transporte público porque, no sé, pues el carro que me recoge es una charcharra horrible, que se le baja la llanta, que vamos todos apretados. Entonces un día esto dice, no, se acabó. Reúna el barrio, se acabó, señores. Nunca más. Es una vergüenza. Yo mismo voy a destrozar esa carcancha con una bola de metal y me voy a deshacer, maldita casta que desaparezca. A partir de mañana todo el mundo va a tener un Mercedes. Es a cabo, ¿qué? No quiere. Si le dicen dolarización, todo el mundo va a querer. Sí, pues voy a cobrar en dólar. El problema es que Argentina no tiene los 40 mil millones de dólares para bancar mínimamente el movimiento de una economía. ¿De dónde la va a sacar? Es la pregunta. O es que va a recurrir a sus amigos para que le impriman billete. No sé si eso lo van a hacer. O va a implicar vender media argentina que queda y entregarla a precio de huevo roto a quienes quieran poner ese dinero y entregar papel verde recién impresito, oliendo a tinta recién húmeda y quedarse, no sé, pues, con vaca muerta y todos los muertos más, y todos los territorios agrícolas que todavía pueden ser patrimonio argentino, les van a quitar hasta los dientes. Ariel, es la impresión que yo tengo, no sé. Hay algo de eso. Él matiza diciendo que no es que va a dolarizar como se produjo en el año 2000, no, 90 y algo, con Menem y Cavallo, el presidente Menem, que fue el que instauró la doble moneda, había en ese momento y demás. Él dice que el dólar va a ser autorizado para atesorar, como que lo va a liberar, pero lo que tú dices, vuelve al punto inicial, ¿de dónde van a salir los dólares? Bueno, en aquel momento salieron de las grandes privatizaciones. Argentina privatizó todo en esta época de Menem. Todos los puertos, los ferrocarriles, los aviones, la electricidad, el agua, la salud pública, en fin, hasta las prisiones, en algunos casos hasta eso. Entonces, de ahí vinieron dólares y efectivamente eso fue lo que hizo posible. Hoy esa posibilidad ya no está planteada, además de esto que tú acabas de decir, bueno, vender, no sé, los suelos glaciares, el agua dulce, las cataratas del Iguazú, que son la belleza, en fin, no sé qué más. Pero en realidad, J, es un tema el de la dolarización. De lo que se trata es de decir, bueno, todo lo que hay no sirve, porque esto expresa un deseo popular, pero que pasa en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes, en Francia, en Alemania, hay hartazgos con la clase política, o con la elite política, o con la casta política, y mágicamente yo los voy a hacer desaparecer. Yo, yo solo, porque además él está solo, él tiene perros, su hermana, y un grupito de personas. Yo los voy a sacar. Pero bueno, lo que parece increíble es que alguien plantee eso en un país donde más o menos hay instituciones republicanas. Tú no puedes hacer, no puedes disolver el Banco Central porque se te ocurra. O sea, es una constitución en la cual está redactado que el Banco Central tiene autonomía, tiene estatutos y demás, tiene leyes. Entonces, este hombre, aparentemente, aparentemente, digo porque es difícil imaginarse, dice que él va a llevarse puesto todo eso, va a llevar por delante, y va a cambiar todo eso. Pero no va a tener mayoría en el Congreso de la Nación, no tiene, digamos, más allá de aprobación que tenga en una parte de la población, en una población que tú sabes, las democracias van y vienen, ¿no? Cuando las cosas van bien, te apoyamos, pero te podemos dejar de apoyar en 15 minutos como presidente. Entonces, es extremadamente peligroso este estilo de aventura. Yo soy el Batman, el superhombre, el Superman, que va a cambiar todo yo solo. Y es más, él dice que Dios lo ha iluminado, en fin. No, 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 no he seguido. Lo he empapado de un espíritu perruno que se ha convertido en el prohombre. Habla de eso. A mí lo que me llama la atención es que, no debería llamarme la atención, pero bueno, como yo no soy muy inteligente para entender lo que pasa, es que cuánta gente cree eso. Esa es la parte que a mí me parece hasta surrealista. Y yo tengo un entendimiento, Ariel, medio metafísico sobre el asunto. Cuando tienes una larva de mariposa a punto de ser algo, o sea, de pasar de gusano a mariposa, la carcasa de la larva comienza a descomponerse, a degradarse, a degenerarse para que surja la mariposa, porque si no, no saldría por la dureza. Yo tengo la impresión que mi ley es exactamente eso. La bacteria que está degradando ese sistema que ya no tiene para adelante. Y que yo percibo, y hablo mucho con Argentina, y siento que hay una sensación de que esto ya va a cambiar. Por algún lado. Como tú dices, le pregunta fulano de tal, no, fulano de tal. Pero la gente, y no solo en Argentina, sino en América Latina en su conjunto. Yo hablaba en la mañana de hoy con África, con un ciudadano africano, y me decía que ahí está una corriente, casi como una descarga eléctrica, que está remeciendo todo. Entonces, mi ley es como una especie de germen patógeno, que en base a mentiras y a voces desarticuladas, está cumpliendo su rol de terminar de darle el último puntillazo, porque él es la expresión más genuina del neoliberalismo. Sí, sí. Ahora, bueno, esto da para mucho, da para que esto termine en una dictadura autoritaria, y, bueno, me han votado, como me han votado, suponte que ahora en octubre, cuando son las elecciones generales, lo que sucedió ahora fue una especie de proceso interno, de selección interna, lo que sería en los Estados Unidos las primarias, haber elegido dentro de cada partido quién es el candidato. O sea, todavía faltan las dos vueltas de las elecciones. Hay mucho pan por rebanar ahorita. Sí. Ahorita estamos hablando del primer impacto, ¿no? Exacto. Que ya, al ser tan importante, te condiciona lo siguiente, porque mucha gente va a decir, bueno, vamos a votarlo, sí, si de otro lo quiere, si lo votaron, vamos, o sea, es peligroso en eso. Pero supongamos que él llega a las elecciones, gana, gana las elecciones, y se sienta allí en la Casa Rosada, solo, porque además es un hombre muy solitario. Con su perro. Con su perro, no está casado, no tiene hijos, lo cual no quiere decir nada, pero dice algo, porque, digo, es alguien que no, una vez más, no entro en temas personales, pero da pauta de cómo funciona su psiquis, ¿no? Su mundo interno. Un mundo interno, solitario, agresivo, siempre peleándose con todo el mundo, odia a sus padres, odia a sus padres, insisto, odia a sus padres, bueno, uno puede estar peleando con sus padres, pero él lo dice públicamente, yo odio a mis padres, no tengo novia, nunca tuve esposa, nunca estuve casado, no tengo hijos, no quiero, me gusta vivir con perros, solo. Bueno, tampoco seamos, digamos, en esto de que cada uno hace que se subía, no, puede ser presidente de la Nación, da pautas de cómo funciona su cabeza, qué va a pasar si Argentina entra a los BRICS y este hombre tiene que ir a los BRICS. Ese es el punto. Millet y los BRICS. Sí. Porque es como que, me voy con el dólar. Oye, pero precisamente medio planeta, un poco más, está cuestionando el dólar. Y vas a irte con el que... Sí, sí. Él dice que su primer viaje va a ser Israel. Él admira a Israel y admira a Margaret Thatcher. Su figura política es Margaret Thatcher. Una Margaret Thatcher que, en la guerra de las Malvinas, estaba dispuesta a tirarle la bomba atómica a la Argentina. ¿Cómo le vota el argentino a partir de eso? Bueno, le perdonan todo, porque en realidad yo esto creo que... Yo igual tomo con respeto al votante, porque yo no tengo, no soy dueño de la verdad, cada uno vota quien quiera y yo lo considero. Pero lo curioso es que la mayoría de los votantes son principalmente jóvenes, 30, 35 años, que no siguen la política, no les interesa la política, nunca van a ver un programa de televisión, de una hora, de un debate, no les interesa. Entonces lo escuchan a este señor que dice, bueno, hay que romper todo, yo voy a arreglar todo, quédense tranquilos, y votan eso. También hay que advertir un dato, Jota, en estas elecciones el 40% de la población no participó, hay un 30% de abstención y hay un 10% de votos en blanco, votos anulados, etcétera. O sea, casi la mitad de la población no dijo ni que sí ni que no, o dentro de ese 60% se repartieron los votos con otros partidos. O sea, que no es que todo el pueblo argentino lo aplaude y está con él. La mayoría de las personas que yo conozco lo desaprueban y lo rechazan. No así algunos jóvenes, 30, 35 años, que dicen esto que acabo de mencionar. Bueno, pero mira que él dice que va a dolarizar y no se puede, él dice que si tú quieres vender tu riñón porque no tienes para vivir otra cosa, tienes derecho a venderlo. Y barbaridad es así, ¿no? No, bueno, pero eso no importa. Lo que importa es que él va a romper todo. Entonces, es una simplificación muy argentina, ¿no? Muy argentina. El argentino es esa cultura italiana tan apasionada que hoy lo ama como a Maradona. Lo amaron, después lo odiaron, después lo volvieron a amar. Todo va en función de la moda, de los pulsos. Sí, del pulso del día, cómo está mi estómago, si estoy bien, lo amo, y si no, amén. Lo odiaban, lo amaban, hoy lo extrañan. Es muy difícil, Argentina es muy difícil, por eso digo, yo no sigo mucho la política, te confieso. Dale. Porque, porque... Complicado, además, yo lo entiendo. Es complicado, pero sobre todo es poco sólido, ¿sabes? No hay ningún político que te diga cosas interesantes. Cristina Kirchner es un personaje que realmente le ha hecho mucho daño a la política, más allá de cosas que seguramente han tenido positiva su gobierno, pero ella se presenta como una estadista sin serlo. En fin, mi opinión sobre la política argentina es bastante... Complicada. Crítica, sí, sí. Así que bueno, no sé, vamos a ver con... Vamos a ver, vamos a ver cómo van las cosas. Mira, me trajeron esta taza de... Claluco, Claluco puede ser de México. Ah, qué bonito. Y esa taza las hacen a mano, hermano. Sí, qué bonito decorado que tiene. Guau. Muy bien. Está con tu cafecita. No, estoy tomando mate argentino. No sé, en realidad. Acá tomamos algo que llaman mate, pero no es el mate, no, no es el mate argentino. ¿Qué le llamamos mate? Es un... Una infusión de una hierba, por ejemplo, hierba luisa o manzanilla, se la hace remojar, entonces es una infusión. A eso nosotros le llamamos mate que no tiene nada que ver con el histórico y talúrico mate argentino. Así es, mi amigo. Un abrazo inmenso. Siempre un placer conversar contigo, Jota. Bueno, ahora sí, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. 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 Gracias.